Me doy un 10 a la plataforma. Es la rapidez, es la que soluciona los problemas, cualquier duda. Un método súper completo, con el tipo de temario, los vídeos, la ayuda, el tutor y los profesores los tienen siempre disponibles. La verdad que es bastante dinámico, práctico, valor el tiempo de los profesores que tienen cuando tú les escribes y siempre están disponibles para ti. Que resulta más fácil para estudiar. Que ofrecen posibilidades. Los docentes, sobre todo la cercanía y el tiempo de estudio. Esa es una metodología porque es un instituto muy completo y cumple con todos sus objetivos. Los profesores, los tienes, tienes cualquier duda y no tardan en responderte, los tienes ahí al pin de cañón. Que se enfocan mucho en lo práctico también. Pues Universidad te da esa cercanía para poder seguir estudiando y avanzando en la vida laboral. Fueron los que me lo pusieron más fácil para empezar, un acierto total. Ha sido genial. Fueron los que me lo pusieron más fácil para empezar, un acierto total. ¡Gracias!